En la caja sorpresa de Esmoquerola vas a encontrar todo el estilo de Lion Rolling Circus. Al interior de la caja vas a encontrar una bandeja, un grinder, una máquina para enrolar los porros, una caja con filtros y todos los cueros de la línea de Lion Rolling Circus. Esmoquerola es el puente entre California y tus manos. Compra en esmoquerola.com.co ¡Suscríbete al canal!